¿Quién me contradice? ¿Quién me contradice? ¿Quién me contradice? ¿Pero quién me contradice, bitch? Tengo muchas ganas, no, ya estoy fumando marihuana Vito una sonrisa con la ceniza de la cana Largo es el día y lo empecé muy bien ¿Quién me contradice? A ver, dígame quién Sabe bien que todo lo que digan se resbala Los reales saben que en la calle no se habla Si habla sin permiso le arrebato las palabras Pocos saben lo que pasa en la madrugada Te daré una vista pequeña niña malcriada Empieza cuando dices va, eso termina con tus alas Almas desterradas marcan la bandera mexicana Todos en lo suyo en esta tierra desangrada Y no sé qué o por qué comienza a latirar Cálmense, yo lo voy a representar Camino en la calle y me da tiempo de pensar Ando siempre tranquilo en cualquier lugar Me miran en la calle y dicen vamos a pisar Caminando con sigilo y ya comienzan a escuchar Ya sabe el callejón se presta para el loquerón Tráiganme cerveza, tequila, whisky, ron ¿Quién contradice? ¿Quién contradice? ¿Quién contradice? ¿Quién contradice? Me enciendo luego, luego de lo que dice nada Me toma juego y si tomo pues que sea de un buen veneno Los dos ya vi pasar Ya no pregunto quién se quedará en esta parte de mi vida Me da igual si no es putiza en el barrio Se verá un funeral, ponte a rezar Que tarde o temprano al diablo te lo toparán ¿Quién contradice?